Bueno señoras y señores oyentes, vamos a tener dentro de todo nuestro trabajo en el Campeonato del Mundo 60 partidos transmitidos en nuestros 12 campeonatos mundiales. Ha devuelto la pelota realmente un campeonato mundial de muchísimo esfuerzo aquí en Qatar pero con la alegría de tenerlos a ustedes, con nosotros y a nuestros anunciantes que son los que están permanentemente apoyándonos y la gente por supuesto porque con la gente todo, sin la gente nada. Devuelve la pelota también a la selección argentina. Viene tocando la pelota atrás, argentina viene entrando en función el equipo al visor este colocando a Enzo Fernández. Enzo Fernández tocó la pelota para que devuelva Molina. Molina ataca con la pelota en la derecha, dio juntamente con Messi. Va pelota sobre Messi, la perdió Messi, también perdió Molina, quitó el balón de Pai. Tiró en largo, resta como viene el gol Lissandro Martínez. Lissandro Martínez le dio para Molina, avanzó con la pelota número 26, ataca cruzándose en el campo. Toca para Messi, la dominó Messi, se viene en diagonal, va a tirar, prepara Messi, tiró para Molina. ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Gol! ¡Molina! ¡Gol! Argentino Molina agarró la pelota a Molina. Se la dio a Messi. Messi esperó que se metiera Molina. Le profundiza el pase a Lionel Messi. Y en la segunda, tercera pelota que toca el astro argentino, le dice Tomá, ¡hacelo! ¡No lo podés errar! Y el jugador Molina decreta el tanto cuando transcurren exactamente 34 minutos. Argentina 1, Holanda 0. Está más brava para Argentina. Molina despierta con este gol de Molina. Cuando arrancó la diagonal Messi, todos sabíamos que algo iba a pasar. Muchos esperaban el latigazo, pero el pase de Messi fue fenomenal. El pase de Messi es la mitad del gol. ¡Qué pase, señores, de Messi para Molina! Una asistencia perfecta. La definición cruzada. Golazo de Argentina. El jugador distinto de Argentina. Messi miró para un lado, la pasó para el otro. Y Molina, al mejor estilo de un 9, abre la cuenta. Un punto hoy. Aúbol que vino para McAllister. La perdió McAllister, pero la recupera por la punta Cuña. Llevó la pelota, quiere escapar. Se va Cuña, busca un centro. ¡Gran jugada penal! Penal, ¿eh? Para mí penal, penal, penal. Para mí penal contra Cuña. Bien cobrado. Bien cobrado. Penal contra Cuña. Cobrado por el árbitro del español. La O.S. Bien cobrado. Se los canté inmediatamente cuando hizo la jugada. Le competió penal Danfric, que le toca el pie. Y allí sobre la línea, me parece. A ver, ahí hace la jugada. No, es penal sobre la línea, es penal. Es penal porque fue sobre la línea y adentro. Para mí penal, para mí bien cobrado por el árbitro del partido. La falta no tiene ninguna duda. El enganche fue tan sorpresivo que el holandés se lo llevó por delante a Cuña. Le cambió el ritmo, la inercia. Le hizo un daño tremendo al holandés, que se llevó por delante a Cuña, arriba de la línea. Momento importante en el partido. Está escuchando el árbitro lo que le dice el VAR, pero no le va a decir otra cosa que no sea que el penal fue adentro. Yo no tengo ninguna duda. ¿Usted tiene dudas, Arce? No, no, para nada. Fue penal. El enganche fue hecho adentro del área y parecía en el borde. No, fue bien cobrado por el árbitro. Para mí sí, tiro penal lo va a tomar Messi. Vamos a ver si lo tira Messi. Yo creo que sí. Está Paredes también y está el jugador Enzo Fernández. Qué daño que hizo Argentina con los dos laterales. Me parece que Messi le dice no, lo tiro yo. Lo tiro yo. Váganse, muchachos, lo tiro yo. Bueno, lo va a tomar Messi al tiro penal. Recuerden que marró un penal en el campeonato del mundo. Va a colocar la pelota Messi. Esto puede ser una revancha. Y esto puede ser la liquidación del partido. Fíjense ustedes que están en 28 minutos. Se va a adelantar Messi con pie en izquierda para tomar el penal. Esto puede ser o la liquidación o la preocupación. Porque si no lo convierte es preocupante. Va a tomar Messi. 28 minutos. Segundo tiempo. Gana Argentina 1-0. Oportunidad para el segundo. Saliva. Mastica. Mira hacia abajo. Corta carrera. Se va a adelantar Messi. Se acomoda Noper. Ubica la pelota Messi. Dos metros de la pelota Messi para tomar el penal de izquierda. Allí hay expectativa. Gana Argentina 1-0. Puede cometer el segundo. Llega Messi. ¡Tiro! ¡Ay! ¡Tiro! ¡Ay! Messi. A media altura junto al pote izquierdo. Dejó parado a Noper. Muy bien tirado esta vez. No hay duda. Messi decreta el segundo. Para mí va a ser el de la victoria. O podrá venir alguno más. Gana Argentina 2-0. Aumenta Messi cuando transcurre en 28 minutos el segundo tiempo. Destiro. Explota Argentina. El máximo ídolo lo pateó muy bien. Muy bien porque sabía que el arquero era largo. Y tenía que patear rápido. No podía demorar en patear. Tenía que sorprenderlo a un palo porque el arquero era largo. Y si elegía un palo se le complicaba la eficacia de Messi. La precisión para rematar. Argentina se encamina a la victoria. Se tomó la revancha Messi. Había errado contra Polonia. Acá dijo. Acá son las que duelen. Acá está el capitán. Acá está uno que se postula para el mejor jugador de la copa. Que es man es, que es man. Está hoy. 37 minutos y un partido que da la impresión de estar totalmente liquidado. 2-0. Gana Argentina a no ser que pueda descontar Holanda. Ahí tira libre que va a tomar Gapo. Ubica la pelota Gapo. Pide de Dillon. Levanta centro Gapo. Entra un barrio. Salta y quita. Muy bien Tagliafico. Ha devuelto la pelota que dominó. El mejor Timber. Timber entregó la pelota para Bergio. Arranca junto con Compainer. Eleva centro Compainer. Saca la pelota. Defensa Argentina. Toma. Frankie de Dillon. Frankie de Dillon entregó la pelota para el guardabeta en Opel. Salió en Opel a la mitad de su propio terreno. Devolvió la pelota en la punta derecha para Compainer. Compainer le dio la pelota en la punta izquierda. Corre a tomar Bergio. Bergio para Compainer. Compainer tira centro. Trabado. Saca muy bien Otamendi. Devuelve la pelota. Todo Argentina atrás. Todo Holanda en campo argentino. Vuelve la pelota otra vez para De Dillon. De Dillon entregó para Bergio. Levantó un centro. Cabezazo. Gol. Gol holandés. Acaba de quitar Bergio el 19. Bergio el 19. Acaba de descontar cuando transcurren 38 minutos y la cosa se pone brava. 38 minutos. Bergio el 19. Decreta el tanto. Gran golpe. Cabeza inatajable para Martínez. Descuento Holanda. Partido 2 a 1. Y ahora. Y ahora se pone un manto de emoción en el partido. Holanda va a tirar las cargas. 8 minutos más tiempo adicional. Que van a ser emocionantes. Bergio de cabeza para marcar el tanto del descuento. Emoción de aquí al final del partido. Que es manés. Que es manés. Si le hace un empate Holanda se mueren todos. Porque Argentina tenía todo para ganar. Y tiene todo para ganar. Está ganando 2 a 1. Última cual partió. La pide Bergio. Va a colocar la pelota. Está como rezando el guardameta. No perder la selección de Holanda. Va a tomar carrera. Está el número 8 Gapo para pegarle. Está Gapo para pegarle. Pide también para pegarle la pelota el número 20. El jugador Bergio. Se va a adelantar para colocar este tiro libre a escasos 4 metros del área. Va a colocar la pelota cuando estamos tiempo cumplido. Vendrá el remate Lili. Va a terminar el partido. Argentina camina con sus hombres por todos los sectores. La pelota se coloca 5 metros del área. Casi frontal al guardameta de Ivo Martínez. Está Bergio detrás de la pelota. Está también Gapo para pegarle. Vamos a ver quién le pega. Se toma carrera. 4 metros del área. 4, 4 metros y centímetros. Se va a adelantar Gapo. Se coloca la barrera. Emoción. Dramatismo. Allí entró. Tirando Berges abajo. Viene. Gol. Gol. Gol de Holanda. Gol. El 19. El 19. El jugador Berges empata el partido con una jugada estratégica. La pelota en vez de ir al arco la tiraron rasante. Pasó la barrera. Entró Berges, el héroe del equipo holandés. Que descontó y empató. 2 a 2. Ay, 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 mamita querida. Va a haber alargue en el partido porque está terminando. Y Berges, el hombre que es el héroe del conjunto holandés, se empató. 2 a 2. Se agarran de la cabeza los argentinos. No lo pueden creer, Faría. El pizarrón de Vangal, señoras y señores. Qué jugada en el área. Hay que tirar esa jugada en la última. Alberto, hay que tirar esa jugada de pizarrón en la última del partido. La metieron filtrada. Una sorpresa enorme. Quedó mirando Divo Martínez. Desempató Holanda. Todos saltaron para el remate. Por arriba fue rastrero para que quedara otra vez el futbolista que había ingrenzado. Marca el empate. Tendremos alargue. El primero que va a tirar es Van Dijk. Para la selección de Holanda. Holanda va a tirar primero y después va a tirar Argentina. O sea que el primero que coloca la pelota con mucha seguridad a Van Dijk. Muy tranquilo. Usted sabe que los fenómenos a veces cerran penales. Como todos. Son seres humanos. Son seres humanos. Pero a Van Dijk lo veo tan seguro, tan firme. Va tan confiado que puede ser bueno o puede ser malo. Coloca la pelota, toma una corta carrera. Es estrella en el Liverpool, ¿no? Es el zaguero central del Liverpool. Ahí se va a adelantar. Primer penal. Van Dijk. Se adelanta. Uno de los mejores jugadores del campeonato del mundo en la saga. Va a tomar carrera Van Dijk. Mira hacia el piso. No mira al arquero. Se mueve el Divo Martínez. Atención que el Divo Martínez es atajador de penales, ¿no? Se adelanta Van Dijk. ¡Y le atajó! ¡Le atajó el arquero! Yo les dije. Yo les dije. Primero que Martínez es atajador de penales. Se tiró notable. Una gran atajada. Van Dijk tiró. Le atajó el penal. La tiró al palo. Y la pelota bien contra el Bifuerte. Se la atajó el Divo Martínez. Se la atajó notablemente. Bueno, tiró uno. Y lo atajó el Divo Martínez. Y ahora viene Messi para Argentina. Servirriegos. Venta e instalación de equipos de riego. Soluciones integrales para uso agrícola. Teléfono 43-45-50-68. Bueno, se va a adelantar Messi. ¿Dónde lo tirará? Hoy se lo tiró a media altura junto al palo. Sobre la izquierda. Lo tirará a la derecha. Repetirá la comida del primer penal que tiró. Es importante que Messi agarre este penal. Porque es la ventaja que puede sacar Argentina. Atención, señores, Argentina con el primer penal. Lo atajó el primero, el arquero argentino. Veremos qué pasa con este. Están open en el arco. Se adelanta Messi. Izquierda. Tiró. Gol, 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 gol. Gol de Messi de tiro penal. Gana Argentina por no cero. Miró la tribuna y dijo, acá estoy, yo cumplí. Con un taco de Villar. Qué bien tirado, Alberto. Se abraza la esposa de Messi en la tribuna con su familia. Anota Messi el penal. Acarició la pelota. Y va a venir el segundo penal de Holanda. Gana Argentina por no cero. Atención, se va a adelantar el número once. El jugador Campainer. Campainer se va a adelantar para tomar este penal. El 11 es Bergwis. Es Bergwis. Bergwis. Entonces Bergwis. Pero no es el Bergwis que hizo el gol o goles. Se adelanta, llega. Izquierda. Le atajó. Le atajó también. Le atajó el Diu Martínez. Es atajador de penales, pero no con cualquier atajador. Apareció el que faltaba. La figurita que estaba escondida. La figurita de Martínez. Atajó dos penales. Argentina sueña. Usted sabe una cosa. Que merece clasificar la Argentina. Jugó mejor que Holanda. ¿Qué me iba a decir este Arce? No, no. Le iba a decir la noche del Diu antes de que empezaran los penales. Bueno. La verdad, sinceramente, que además son atajadas. No es que no. No se transforma en el héroe. Ahí está. Mira la gente argentina que se lo merece realmente. Va Paredes. Paredes para el segundo gol. Si lo hace, es una ventaja enorme. Atención con Paredes. Que no lo erre. Se va a adelantar pierna derecha Paredes. Entra Paredes. Que no lo erre. Va a rematar Paredes. Dos a cero. Gana Argentina. Se adelanta Paredes. Allí viene Paredes. 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 Gol. Gol de Paredes. Dos a cero Argentina. Este dos a cero es importante. Momento importante ahora. Momento importante. El arquero Martínez se puede transformar en el héroe. Si lo ataja, se termina la historia. A ver, Paredes anotó. Y Messi anotó. Bandai tiró. Y también tiró el jugador Bergucci. Le atajó los dos penales el guardabeta. Divo Martínez. Va a venir el tercer penal de la selección de Holanda. Venda, por favor. Selvig en ruta 5, kilómetro 25. Selvig, todos los repuestos para camiones. Viene De Jong. El famoso Frankie De Jong. Este es Compainer. 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 No, para llegar a De Jong. Compainer va a tirar el tercer penal. Se va a adelantar. Llega. Tira. Gol. Gol. Acaba anotar Holanda. El partido está dos a uno. No puede errar penales a Argentina. Bueno, ahora es el momento del tercer penal. Claro. Su momento importantísimo. Argentina tiene que consolidar. Atajó dos Martínez y uno se lo metió Compainer. Y ahora viene Argentina. ¿Quién es? Montiel. Montiel va a tirar el tercer penal para Argentina. Tiene que mantener la diferencia de dos goles. Argentina si es efectivo en los penales no pierde. Ahí está. Y tiene otra vez, como tuvo el partido ganado, tiene los penales ganados. ¿Es la verdad? Depende de Argentina. Exactamente. Depende ahora de Montiel. Si Montiel lo hace es una ventaja enorme. Ahí va a colocar la pelota Montiel. Porque con otro penal más acertado sigue de largo. Va a tomar carrera Montiel. Entra Montiel de derecha. Tiró. Gol. 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 100% de eficacia Argentina. Gol. Gol. Gol de Montiel. 3 a 1. Y atención que se anota el próximo Argentina. O cierra el próximo el equipo de Holanda. Argentina. Tiene dos tiros y con una bala clasificada. Representando al fútbol sudamericano argentino en el campeonato del mundo. Allí festejan los jugadores argentinos y el público. Viene el 19. El grandote Bergus. Bergus va a tomar el penal. Bergus que anotó dos goles. Los dos goles que dieron el 2 a 2. Se adelanta este grandote, este gigante jugador centrantero que tuvo que entrar por Depay. Va a tomar Bergus el tiro penal. Da un respiro hondo. Debe medir como 1 a 90. Entró. Tiró. Gol. Gol del equipo argentino. Bueno, ahora sí, el conjunto. ¿Qué pasó? Ay, ¿qué pasó? A ver qué pasó. Va a colocar la pelota. Viene a colocar la pelota. Vamos a ver cómo se define esto. A ver. El público argentino está agarrándose de la cara como diciendo, ¡ay, ay, 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 ay! ¿Quién es el que va a tirar ahora? A ver. Enzo Fernández. Enzo Fernández. Enzo Fernández. Se anota. Gana Argentina. Se anota Enzo Fernández. Gana Argentina. Atención. Tiene 2 penales más Argentina. Se anota este y la gana. Se adelanta Enzo Fernández. Va a rematar el penal. De frente a la pelota. Enzo Fernández. Va a llegar. Pita el árbitro. Distancia de la línea de toque del área. Tira Enzo Fernández. ¡Fuera! ¡Fuera! Lo tiró Enzo Fernández. Primer penal fallado por Argentina. Y ahora le queda un penal. Está en las manos del Dibu. No, no. Pero cierra ahora Holanda. Gana Argentina. Claro. Está en las manos del arquero. Está en las manos del arquero. Primer fallo de Enzo Fernández. Ay, 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 ay. Jugó un buen partido en su penal. Tiró afuera. Lo tiró afuera. Se había tirado bien. Se agarra de la cabeza al público. Miren, le está pasando lo mismo que en el partido. Estaba ganando. Justo en el momento de definición. Argentina empieza a fallar. Tiene Luc de Jong. Luc de Jong. El 9. A tomar el último penal de los 5. Se adelanta. Si lo convierte, lo compromete Argentina que tenga que anotar. Se adelanta Luc de Jong. Atención, atención, atención. Gol, 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 gol. Gol de De Jong. 3 a 3. Se terminó el margen de error. Se terminó el margen de error. Si Argentina no convierte este, sigue en penales de 1 y 1, ¿eh? Ay, 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 ay. Mamita querida. Qué partida la gran puta, ¿eh? Va a colocar la pelota. Si convierte, gana, ¿eh? Sí, si convierte Argentina, sigue. Lautaro Martínez. Viene Lautaro a tomar el último penal. Qué compromiso. Ay, Dios mío. Se va a adelantar Lautaro Martínez. Si convierte Lautaro Martínez, Argentina está en semifinales. Y juega contra Croacia. Va a colocar la pelota. Lo viene a poner nervioso el guardameta, Noper. Ubica la pelota. Se la da, Noper. Lautaro coloca la pelota en el punto del penal. Entre los jugadores argentinos hay confianza. Algunos miran el cielo. Otros rezan. Allí se ponen las manos en el corazón. Lautaro Martínez con la pelota. Tiene la clasificación a semifinal. Se va a adelantar Lautaro. Llegó Lautaro de derecha. Gol, 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 gol. Gol, argentino. Gol, argentino. Ganó Argentina por penales. Y allí se disfruta con enorme estertor. Por parte del público argentino y los jugadores. Que se están abrazando en la cancha. Quedan muertos los holandeses. Gran, pero gran partido. Estaba ganando Argentina 2 a 0. De atrás le empató Landa 2 a 2. De penales. Erró los primeros dos penales. Mejoritos los atajó el arquero Dibu Martínez. Y después se recuperó Landa. Y después se recuperó Argentina. Y Argentina queda como semifinalista del campeonato del mundo. Y deberá jugar el martes 13 contra Croacia. Por las semifinales del campeonato mundial de fútbol. Gran, pero gran, pero gran partido. Ganó Argentina y está en semifinales. Y mañana tenemos postre. Marruecos contra la selección de Portugal e Inglaterra. Contra Francia. Presente por favor a Faría. Presenta Urumix, Urumix. El decano del revoque uruguayo. Y en la definición por penales apareció la figura de la cual no habíamos hablado en casi todo el partido. El arquero Martínez. Que hizo un Dibu. Y se atajó los dos primeros penales para darle a Argentina la clasificación. Argentina pasó por todos los estados emocionales. Pareció dominante en el partido. Que se llevaba el resultado con tranquilidad. Sufrió en los últimos minutos cuando le empataron el partido. En el alargue sufrió de arranque. Y estuvo a punto de ganarlo en el final. Y en los penales parecía que otra vez se lo llevaba. Y sufrió hasta el final. Argentina le ganó a Holanda en un partido donde dejaron todos los el alma en la cancha. Exactamente. Sí, señor. Señoras y señores oyentes. Tengo ahora la palabra de Richard Arce. Adelante, Richard. Bueno, el mejor partido que observamos. Por lo emotivo. Por lo parejo. Por lo estratégico. Por las tácticas que usaron. Y por la emoción. El Dibu Martínez atajó dos penales. Y allí definió a Argentina. Holanda. Países Bajos se va. Con la cabeza bien en alto del Mundial. Queda la única selección sudamericana para pelear hasta el final. La Argentina ganó por penales. La Argentina ganó por penales.